Cuando el viento sople a mi favor y mi vuelo viva sobre el mar abriré mis alas al volar para regalar este cantar y mi pecho seco por el sol volver a la tierra y su color sentirá el abrazo de la flor para compartir su corazón soy en esta voz semilla y girasol en mis latidos van haciendo un corazón y en el vagón buscando la estación donde mi viaje se ilumine con el sol y en el vagón en mis manos agua brotará y será más grande este caudal nuestra vida es el manantial que va en busca de su propio mar soy en esta voz semilla y girasol en mis latidos van haciendo un corazón voy en el vagón buscando la estación donde mi viaje se ilumine con el sol y será más grande este caudal y será más grande este caudal y será más grande este caudal voy a seguir y es de las hillas